Enfrentarse al diagnóstico de cáncer de mama es una de las experiencias más temidas de la sociedad. Nuestra protagonista, Cristina, nos cuenta cómo fue su experiencia. Bueno Cristina, ¿cómo fue ese momento cuando te lo comunicaron? Pues fue lo peor que me... bueno, una de las peores cosas que he pasado en la vida. Recuerdo que fui al hospital a hacerme una tercera prueba y salió Eva a verme. Yo noté a Eva muy nerviosa y ya pues me di algo, que había algo que no iba a vivir. Y nada, cuando el radiólogo ya me hizo la ecografía pues ya me soltó todo lo que me dijo. Y me dijo que me iba a hacer una biopsia y bueno, pues ya os podéis imaginar. Lo peor que le pueden decir a una mujer en la vida, que probablemente tenía un cáncer de mama y que bueno, que tenían que estudiarlo para ver los tratamientos y demás. Cristina, ¿cómo te encuentro el día de hoy? Pues al día de hoy ya he terminado la gran parte de los tratamientos. Aún me queda un año de una quimioterapia suavita y cinco años de pastillas pero me encuentro bien. Con ganas ya de empezar el ritmo con mis compañeras y de olvidar pues todo lo malo que he pasado. Intentar ayudar a la gente que está pasando por lo mismo que yo en este momento o en el futuro. Y bueno, bien, 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 bien. Hasta luego. Muy bien. Bueno, Cristina, ¿nunca se te ha pasado por la cabeza de dejar de montar en bici aunque así los médicos te aconsejaran? No, es todo lo contrario. Al principio, el primer día que vi al oncólogo, lo primero que le pregunté es que podría seguir montando en bici. Él me dijo que bueno, que eso lo tendría que ir viendo yo, que bueno, me tienen que poner un mecanismo que te ponen, bueno, algo que te ponen en el brazo que se llama PIC para ponerte la medicación. Y que bueno, que no podría hacer lo que estaba haciendo hasta ahora, pero bueno, en algún paseo yo me podría dar. Entonces yo, dentro de mis posibilidades, pues he seguido cogiendo la bicicleta, dando paseos más cortos y muchas más grandes, como hacía hasta ahora. A partir de ahora, pues tendré que adaptarme a la nueva situación y aprender a vivir con mi situación, pero nunca deje a la bici. Ponga, 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 ponga. ¿Qué les diría a esas personas que están padeciendo algún tipo de cáncer? Pues que bueno, al inicio cuando te dan la noticia duro, mientras que estás con el tratamiento te pasa mal, pero que después del cáncer hay vida y que nunca se tiene que perder la esperanza. que hay que pensar en que vamos a salir de esto y que bueno, que vamos a intentar de llevar la vida pues no quizás como antes, pero lo más aproximado a una normalidad y que bueno, que se sale que ánimo mucho ánimo que se sale bueno, gracias Cristina por la entrevista espero que esta entrevista llegue a muchas personas y nada, nos vemos en la primera marcha cicloturista Bandera Rosa que vais a organizar vosotros el día 21 de octubre en Algeciras a las 11 de la mañana ¡Os esperamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!